Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenido a un vlog más número 16 Hoy empiezo este video diferente, acá recién me levanté, está Aitana durmiendo Osea durmiendo al lado de mi cama, duerme en un colchón, en un piso, así está mi cama un desastre Osea la mitad del cuerpo para afuera, voy a preparar la mochila para bajar para abajo Porque así cuando bajo despues no vuelvo a subir hasta la tarde, los pañales para la gorda Cosías duerme con nosotros porque falta poner el cielo raso en su habitación y pintar al ser una, le voy a poner este monito Bueno, acá ya me voy bajando para abajo, la dejo durmiendo la beba y la mando a Samira que venga arriba, así la vigila mientras que duerme, porque se mueve para todos lados Les quería mostrar, esta es la habitación de Cosías, está todas estas cosas amontonadas Está toda armada, tiene cama, colchón, placar, televisor, ventilador, todo, esta es placa, mi marido tiene que poner en el techo Entonces tenemos que acomodar, por eso está durmiendo el colchón en el piso de nuestra pieza Pero está todo, hay que acomodar este desorden y un día de esto voy a hacer una rutina de esto Bueno, ya está abajo, vamos a ordenar un poco, vamos a acomodar un poco el comedor Vamos a pegar una barridita, mientras que no se despede la ventana, así que voy a ver si pego una limpiada en el baño también Me hace muchísimo calor, ando vestida, parece una indigente Bueno, aquí estaba por comenzar a limpiar, acá tengo fuera del baño el banitori Mi baño también está en construcción, mayormente toda la casa está a mitad, digamos, de camino Está así, bastante desordenado todo, voy a ver si limpio un poco Esto tengo un desastre, tengo que acomodar Estas son mis cosas para limpiar, roquita lavandina tenía, primero le he hecho el líquido este que es para el sarro Saco agua acá porque todavía hay cosas que faltan terminar de acomodar en el baño Bueno, acá empecé, voy a poner un poquito de lavandina, un poquito de desodorante de piso Y comenzamos con la limpieza del inodoro Mayormente por ahí no hago mucha rutina de limpieza porque cuando hago algo lo trato de hacer medio rápido Porque como saben, Aitana tiene tres meses y está en una edad muy demandante Así que por ahí no me tomo el tiempo de grabar, trato de aprovechar el tiempo de ponerme a hacer las cosas Este está un poco bastante sucio acá porque mayormente Samira me limpia el baño Y no es lo mismo, digamos, que limpie ella que limpie yo Gracias por verlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y acá se me había dormido. Así que nos vemos en el próximo vlog más. Chao.